Este terreno donde hoy construimos el preescolar, sé que muchos de estos pequeños estaban tomando sus clases de preescolar en un lugar rentado y que evidentemente no cumplía con las condiciones mínimas que requiere un pequeño para poder desarrollarse. Por eso hoy con una inversión total de 4 millones 592 mil pesos entre el terreno y la obra, les estamos entregando este preescolar que además la idea es que sea para mucho más niños, porque eran 51 pequeños los que estaban anteriormente tomando las clases, pero hoy tenemos ya capacidad para muchos más y por supuesto queremos que todos aquellos en edad de estar en el preescolar lo aprovechen.